Prueba concreta, además 1.600 páginas y para la AMIA 800, ya la diferencia. Bueno, ¿te acordás los alegatos? Hubo 9 jornadas de alegatos, nosotros estuvimos acá en vivo contando lo que iba pasando, 9 jornadas de alegatos para argumentar, entiendo que eso es lo que se intenta trasladar, pero para trasladar a 1.616 hojas que te terminan diciendo, mirá, hay cuestiones que no se pudieron probar. La verdad que es raro, no, me quedo corta si digo raro, es preocupante. Y vuelvo a esto, no se trata de Cristina, se trata de la justicia en la República Argentina. Sí, claro, ese es el problema, el verdadero problema, porque Cristina se puede defender sola, tiene buenos abogados, todo bien, digo, el ciudadano común puede caer en manos de un juez que diga, che, la verdad no tenemos ninguna prueba, pero sospechamos que sos vos adentro. Sí, bueno, pero lo que pasa es que ahí los medios de comunicación ya sabemos, han hecho su parte, entonces por eso a nadie le importa esto de no tener pruebas, pero bueno, hay una convicción íntima de un juez, los medios han hecho su parte para que esto no importe. Y por otro lado, ¿qué podemos esperar? Me pregunto yo de fiscales como Mola y Luciani. No pasa nada, bueno, por eso se hablaba tanto de la proscripción, bueno, viste que finalmente el peronismo todo se unió detrás de esa palabra, ahora no quedan dudas. Sí, bueno, y va a ser un fin de semana fuerte cuando vuelva a Cristina el viernes, con lo del sábado en Avellaneda y en las próximas semanas, hay que ver cómo repercute esto, pero, y también cuando se vaya conociendo más de las 1.616 páginas, porque es un montón, y entonces como que de a poco vamos, lo tenemos al doctor Villarruel encerrado, leyendo todo, todo, cada una de esas páginas. Ahí lo veo, no da más. No da más, no da más, pero es quien nos va ahora sí a contar en detalle todo lo que hasta ahora no pudimos ver, porque es mucho, y bueno, y ver cómo sigue la cosa, pero en pleno año electoral, la verdad que como mínimo, mirá, hay mucho dentro de lo que es la causa vialidad, el peritaje de Pastor Romero, lo que dice sobre los sobreprecios, muchas cuestiones en estas 51 obras que fueron objetadas y que hay que explicarle a la gente, que acá no hubo 51 obras que no se terminaron en las que hubo sobreprecios, como si han intentado explicar algunos medios, ¿no? Eso por un lado, pero yo vuelvo a esto, es más allá de Cristina, me parece que tiene que ver con otra cosa y otra cosa que sí nos debería preocupar a todos, sea Cristina, sea Macri, sea quien sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, mucha información, una tarde muy linda, está Aníbal también en el Congreso, así que está lindo. Sí, estamos en vivo ahí también, está lindo. Como todas las tardes, está así agitadito, me lo dejás liviano, Jorge. Sí, señora. Gracias, ¿eh? Suerte, chao. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? Esto fue un adelantito. Empezamos a hablar de lo que es nuestra historia del día en la tarde de hoy, porque era una lectura de fundamentos de sentencia, la del día de hoy, luego de que conociéramos la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes recordarán seis años de prisión y, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos. De eso se trata la condena. Ahí comienza la proscripción a Cristina. Bueno, fueron varios de su espacio político quienes han hablado en el día de hoy y han explicado de alguna manera qué es lo que esto significa. Atención, porque vamos a estar desmenuzando el fallo, contándoles todos los detalles, también todo lo que no te han contado otros medios, porque en realidad no importa demasiado saber qué es lo que dicen esas 1.616 hojas. Bueno, como digo yo siempre, ese resultado puede cambiar el futuro de la Argentina, de todos los argentinos, y hay que estar muy atentos. Finalmente, el Tribunal Oral Criminal número 2, en el día de hoy, en esas 1.616 páginas, dieron a conocer los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y, por eso, esta es la historia del día. Sin más. A ver, ¿cuánta gente tenés trabajando vos en esta planta? Mirá, de esta planta dependen 80 personas. Sí. ¿Y qué es lo que hiciste estos días? Porque entiendo que también, si ya saben que no tienen luz, no pueden trabajar, ellos estaban yendo igual, con la esperanza de que la luz vuelva en algún momento. Sí, la verdad que a la gente la pusimos a hacer tareas de mantenimiento y hemos estado haciendo reclamos día tras día a Edesur. Sí. Pero bueno, nos hemos encontrado con un frontón, que es los canales de acceso a alguien de Edesur. Sí. Y por eso estamos tratando de llevar, escalar el reclamo y hacerlo visible a través de los medios. ¿Pero qué te respondieron? ¿Por qué vías se comunicaron? Sí, claro, qué respuesta. Mirá, lo que responden es medio un cassette, que es, estamos, ya tenemos el incidente, ya está declarado el incidente, se tiene que acercar la cuadrilla de, primero que era la de transformador, después que es la de, no sé, la de cables. Sí, claro. Y bueno, y ahí queda. Pero fue alguna, ¿alguna cuadrilla se acercó? Mirá, ahora creo que debe ser porque estamos metiendo presión, que se acercó una cuadrilla de tres personas que parece que están como avanzando en algo, porque anteriormente se acercaron personas, o una cuadrilla que iba dos segundos, miraba, no sé, abría el gabinete, miraba y se iba. Y se iban. Y cuando se iban no les dijeron nada, no les explicaban algo. No, la verdad que tenemos que hablar con alguien más arriba, me parece, la gente de Sur viene a trabajar estos, y por ahí para una explicación más completa necesitamos hablar con alguien más arriba que no lo logramos, la verdad. Claro, y en este caso evidentemente la empresa tampoco les facilita a ustedes un generador, porque te escuchaba recién lo que decías, que bueno, para poder poner en funcionamiento 10 máquinas no alcanza con un generador. La empresa no tiene para estos casos de emergencia, digo porque sé que en el caso del barrio en Villa Lugano, hablaban de eso, de generadores que podían abastecer cuadras enteras. Bueno, podría haber sido una solución para que ustedes no pierdan tanto dinero. No les ofrecieron nada de eso tampoco. No, no, la verdad que nosotros creo que la empresa que está al lado está descontinuada, digamos, no está trabajando, entonces el único gran consumidor que está afectado acá me parece que somos nosotros y viene por ese lado, que no nos han ofrecido un generador. Pero por qué, al contrario, en realidad si son solamente ustedes no debería ser tan difícil, Luis. Bueno, puede ser, sí. Claro. Quizás si hubiese más gente protestando, nos hubiesen traído un generador, sí. Claro, te entiendo. Si el reclamo fuera más... Bueno, está saliendo en vivo ahora, estamos contando todo lo que les pasa. Bueno, esperamos que vayan a darles una solución, porque además si vos haces el reclamo, reclamo, reclamo por un resarcimiento económico, no sé, ¿sabés qué te corresponde de eso? Y eso lo estamos, o sea, hemos hecho presentaciones legales. Claro. Todavía no está definido eso, pero nos corresponde un reclamo monetario. Sí, 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 sí. Bueno, mientras tanto, los empleados haciendo tareas de mantenimiento. ¿Hay tareas de mantenimiento para 3, 4 días más o para más días? Sí. ¿Qué es lo que hacen mientras tanto? No, no, ya nos quedamos sin, nos quedamos sin, por eso la urgencia. La verdad que no da para más, no da para más. Bueno, hablabas de una cuadrilla de 3 personas que en estos momentos estaría trabajando, es así, yo te entendí bien. Sí, 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 sí. Los vimos hace un rato, están ahí. Ahora cuando corte con ustedes voy a ir a acercarme a ver qué pasa, qué me dicen. Yo te iba a preguntar qué fue lo último y si te dijeron algo, algún diagnóstico respecto de cuál es el problema. Pero mientras tanto, y si me querés podés responder eso. Y también si querés mostrarnos cómo son las máquinas, cómo funcionan, qué es lo que hace cada una de esas máquinas que ahora no están funcionando hace 7, 8 días. ¿Podemos ver? Bueno, por supuesto. Sí, sí, no hay ningún problema. Si llega la cámara y todo. Sí, esto es una flejadora. Antes que le explicabas a Bernardo, ¿esas dos las pudiste hacer trabajar estos días con el generador? Porque decías que de 10, bueno, solamente podíamos... No, 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 el generador nos... El generador nos acaba de llegar, la verdad. Ah, claro. Ya hicimos las pruebas de potencia. Sí. Perdón, hicimos las pruebas de potencia y ya vimos que prendiendo la flejadora, medio que nos tomamos todo lo que da el generador. Claro, el generador tampoco es lo mismo. Esta es una planchadora y aquella de allá es la... A ver, vamos a avanzar un poquito más porque así nos muestra grande la planta, Dani. Sí, Bernardo. Y les queremos mostrar bien cuál es la... ¿cómo se llama? La máquina... Esta es la máquina conformadora de chapa para techos. Claro, claro. Acá ustedes traen las láminas de acero y le hacen el acanalado que conforma finalmente la chapa, ¿no? Tal cual. Eso es. Eso mismo. Luis, y me decías que tienen... Una de las máquinas más importantes de la planta que no se puede usar justamente por ese motivo. Claro. Decía Luis, Bernardo, que tienen 80 empleados. Me imagino, Luis, que ahí trabajas vos. Alguien más de tu familia, además de estos 80 empleados, tampoco es una empresa tan grande. ¿Quiénes más trabajan ahí? ¿Es una empresa familiar? Yo trabajo con... Sí, es una empresa familiar. Nosotros somos la tercera generación. Sí. Y trabajo yo con dos de mis hermanos. Tengo más hermanos, pero los que trabajamos somos tres. Digamos, hay varias familias que viven de esto. Hay un montón de familias que viven de esto. La verdad que el problema es grandísimo y también es un problema que tengas que recurrir, vos decías, a la vía legal. O sea, no estamos hablando de la vía regular a través de la página web, el reclamo que se hace por un equipo, un electrodoméstico que se te quema, por ejemplo. Acá estamos hablando de otra cosa. ¿Están parados en la página web que ustedes puedan hacer este tipo de reclamo o tenés que ir a la justicia con abogados, como me dijiste? No, los reclamos de la página web los hemos hecho, pero la verdad que vos necesitas una respuesta inmediata acá y no está habiendo una respuesta inmediata y entonces eso nos ha llevado a hacer el reclamo judicial, ¿no? Claro, mirá, me quedo pensando y lo sumo al doctor Darío, si ya está con micrófono y todo. A ver, ¿puede la vía judicial, Darío, resolver esto rápidamente para que con una medida cautelar, no sé, no sé cómo funciona, le resuelvan esto a Luis rápidamente? A manosearte con otra intención. No deja de sorprenderme que en medio de un robo, y mirá que hemos contado cosas, pero en medio de un robo, en plena calle, plena luz del día, a uno de estos tres delincuentes, y me quedo corta, también se le ocurra eso. ¿Vos notaste esa intención en él en el momento que te tocaba aparentemente buscando el celular? Sí, porque yo tenía mercadería acá, en la mano, en el pecho. Sí. Y empezó a sacar todo y no encontró nada. Lo único que me quedó fue una botella de agua en la mano. Bueno, Florencia, es tremendo lo que te pasó. ¿Sabés si hay alguno de ellos que esté detenido? Si no, ahora con Pampa vamos a ampliar. No, no hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias por hablar con C5N. Gracias. Pampa, ahí con Néstor, es el padre de Lucas, y ya lo tenemos en contacto con nosotros. Héctor, perdón, Héctor, buenas tardes. Aquí Daniela en C5N los saluda. Gracias por atendernos. Héctor, lo primero que quiero preguntarle, entiendo que ustedes también intentaron demostrar que no solamente lo mataron a Lucas, sino que además intentaron torturarlo, ¿no? Recuerdo cuando me contaban de una quemadura que él tenía en la mano, quemadura de cigarrillo. Lucas, un chico que no fumaba. ¿En qué quedó esa situación? Y si esperan que en el juicio esto también se aclare. Sí, ante todo, muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, buenas tardes. Con todo respeto, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, sí, esas son pruebas que, bueno, que la justicia, que nosotros hoy creemos, confiamos en el tribunal número 25, confiamos en los jueces, en los fiscales, y bueno, obviamente nuestro abogado, el doctor Gregorio Galbón, ¿no? Que se dé a la luz y salga todo eso que está guardado y, bueno, yo tengo fe que va a salir a la luz y nosotros, la única arma letal no son balas, sino la verdad. Tenemos más que eso. ¿Qué es todo eso? ¿A qué se refiere además del crimen? ¿Qué se ha intentado ocultar, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes creen además que sucedió antes? No, no, esto está muy claro. Los chicos salían de entrenamiento. Lucas fue el que baja a comprar un jugo en la esquina del club, de donde sale. Baja a comprar un jugo. Tardan unos minutos y, bueno, por el ejemplo. Gonzalito, para que no me aconseguen. Ya nos fuimos, me dice. No nos podemos seguir hablando. Bueno, pero va a estar el sábado entonces. Sí, sí, sí. Eso está confirmado. Bueno, nos vamos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a ustedes que están del otro lado. Ya sea Juana Morín para quedarse con ustedes. Mañana nos reencontramos a las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.